hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo compatriotas aquí les traigo este vídeo con las ofertas de la semana de walgreens estas estarán comenzando lo que es el día 19 de marzo y terminando el día 25 así es de que pues para que se vayan preparando con cupones vienen algunas ofertas muy buenas para que si tienen la oportunidad de por ahí conseguir sus cupones para que se ayuden para que les queden mucho mejor sus compras ya teníamos ratito que no les compartíamos estos vídeos bueno pues ahora vamos a hacerse los ya saben que son vídeos muy largos así es de que pues por eso a veces no se los hago muy muy seguido antes y se los hacía pero pues como que al ser muy largos a veces pues no sé no no los ven mucho entonces pues digo pues vamos a ver los deje descansar un ratito pero aquí vamos a enseñarles las ofertas que vamos a tener lo que es esta semana pues como saben estas ofertas son del mes de lo que son los productos de belleza que están comprados y el tercero completamente gratis estas son ofertas que están casi pues no solamente del mes sino que estas han estado durante todo el año incluso desde el año pasado entonces pues ahí vamos a estar viendo cuáles son algunas que vienen estos pues la verdad este jabón se me hace un poco caro porque lo sabemos agarrar compra uno y dos gratis y ahora pues solamente está compra uno y el segundo gratis y se me hace un poco elevado aquí tenemos también va a continuar la oferta de los paunt y los charming que cuestan 5 99 recuerden que hay productos de los charming que están 2 por 11 entonces salen un poquito mejor que los bounty y están compra 4 y nos estará dando lo que es una catalina de 4 dólares de 4 dólares perdón compramos 4 y nos da catalina de 5 también estaremos teniendo lo que son los productos de los chía que en esta semana entrarán en la oferta de compra 2 y recibes la catalina de 4 dólares recuerden que estas son store coupon donde son productos que entran dentro de la misma promoción como por ejemplo estos dos estos no estaban no están en esta semana que termina el día 18 en esta semana no los incluyen la que empieza el domingo no lo incluyen en esta oferta donde nos dice que gastas 2 y recibimos la catalina de 4 dólares a como nos juega walgreens verdad porque tenemos cupones para estos productos porque terminan el día 18 y pues el 19 es cuando empieza esta oferta así es de que pues ahí ya no vamos a poder ayudarnos mucho pero bueno si les interesa los productos pues estarán también dentro de esa promoción esta oferta es la que si va a estar bien ya que tenemos cupones pues más bien en este en este fin de semana van a salir cupones para el axe así es de que pues ahí está también entra en la promoción de que compramos dos y nos estará dando también la catalina de 4 recuerden que será una store coupon pero bueno este lo podemos cambiar por productos que nos den ya sea catalinas manufactureras o por puntos lo que a ustedes les convenga verdad también estará entrando lo que son los productos de los ole o los all spy que compras dos y nos estará dando igualmente la catalina de 4 dólares estarán por 7 los pañales estos y ya en esta semana también están entonces esos continúan en ese pues no hay mucho cambio ahí están las pastillas como les digo las vitaminas estas no no nos han variado en nada donde se compra una la segunda gratis en esta marca esta compra una y la segunda también si también es la segunda gratis hay otras como las vita fusion y otras donde dice compra una y la mitad pues a mitad de precio la segunda entonces pues ahí solamente hay que revisar recuerden que para algunas vitaminas también en las aplicaciones no saben dar lo que son reembolsos entonces pues cuando tenemos reembolsos ahí nos puede quedar un poquito mejor nuestras compras aquí están lo que les digo las vitaminas que no vienen cambiando recuerden que todo lo que son productos de la marca de walgreens nos da un 5 por ciento de lo que cuestan las las pastillas nos da en puntos ok todos los demás productos nos dan el 1 por ciento pero lo que son productos de la tienda de walgreens nos da el 5 por ciento a ver vamos a ver pues ahí es malo que es medicamentos a esas también son como tipo a vitaminas para pues como dicen estar tener nuestro sistema un poquito más fortalecido ahí están estas son las que les digo no estas también son del nature estas es la marca de las pastillas que de las vitaminas que compramos mucho lo que son para las uñas y para el pelo entonces ahí también revisen si tienen cupones recuerden que pues ahí cada semana nos está dando la aplicación cupones ok esas son como les digo más de lo mismo por eso nos vamos un poquito más rapidito como saben esas también ya tienen tiempo que nos dice compra 2 y nos está dando catalina de 5 dólares también son store coupon ya que entran lo que son varios productos como vemos aquí el 7 el claritín o sea lo que son para las alergias entran en la misma promoción de que compras dos productos y nos da catalina de 5 así que también es store coupon para esto impuesto lo que son nuestros productos el astrepo también es para las alergias recuerden de que a veces tenemos productos en la tienda que están en especial incluso a veces los agarramos con un 90 por ciento de descuento y como da lo que es una catalina si nos da incluso si si dijera que compras dos productos y nos da puntos si no los da porque ahí no importa el precio solamente que sean los productos que están calificando para esa oferta así dice que pues por ahí si pasan en las cosas que están en especial revisen si tienen alguna recompensa ya sea que de la tienda o ya sea que queden las otras aplicaciones verdad recuerden que pues tenemos varias aplicaciones ahí todas estas entran en esta misma promoción esas también de que son medicamentos para el dolor también entran en la misma oferta de compra 2 y recibes la catalina de 5 todos estos productos estos ya tienen tiempecito que vienen en esa promoción ok esta es una promoción que nos dice que gastas 12 y nos da una catalina de 3 dólares es una catalina manufacturera si les interesan estos productos recuerden que aquí en esta semana si nos está diciendo que nos va a dar 3 walgreen cash reward en esta semana que estamos ahorita está haciendo un pequeño pequeño glitch perdón un pequeño glitch ya que nos está dando 3 dólares en puntos y nos está imprimiendo catalina de 3 dólares que es manufacturera así es de que pues estaba ese glitch ahorita no lo ha hecho entonces pues no los puedo confirmar pero así era como estaba trabajando ahorita esa oferta ok entonces vamos a ver esta promoción también ya tiene varias semanas e incluso no sé por qué está da un punto se supone que debería de ser activación temprana pero bueno yo la intenté el sábado pasado y no funcionó recuerden que a veces es el sistema que no funciona pero pues si les interesa pueden seguir intentando el sábado ok eso es más medicina para ya personas que necesitan cuidado especial ahí están ahí vienen nuevamente las ofertas como les digo todos estos productos que aparecen aquí juntos están bajo la misma oferta de que compras dos y nos imprime la catalina de 4 que viene siendo un store coupon ok ahí está esta nos dice que compramos dos y nos estará dando 10 en puntos 10 Walgreens cash reward recuerden que aquí como nos dice compra dos productos podemos usar lo que son puntos para pagar y si nos estará dando podemos usar store coupon también podemos estar usando store coupon ya que nos dice compra dos productos si nos dijera que compráramos que gastáramos por ejemplo 50 porque antes este estaba que gasta 50 y te da 10 bueno pues ahí no podíamos usar ni store coupon ni ni puntos para pagar pero aquí nos está pidiendo comprar dos productos así de que este cambio y pues ahí podemos usar cualquier recompensa estos productos también ya tienen tiempo que son de los productos de los bis y también de los crees hay diferentes y estos dice que gastando 10 dólares te da una catalina de 5 es una manufacturera yo ya hice esta oferta con las de las abejitas para niños y es una catalina manufacturera así es que pues para que si les interesa por ejemplo cambiar suceso aquí no podemos usar store coupon perdón ya que nos pide gastar 10 dólares pero pues bueno si si podemos pagar con puntos ya que nos estará dando una catalina en esta semana la colgate a nos va a cambiar que eso es bueno porque en esta semana que está por terminar entraba en la misma oferta de de los otros productos que nos decía compra dos y nos da catalina de cuatro en esta semana nos estará dando 5 dólares en puntos al comprar dos así de que pues aquí podemos usar store coupon podemos pagar con puntos con lo que ustedes quieran ya que nos dice compra dos productos ok entonces esta oferta pues se me hace buena no sé qué productos perdón que productos que cupones vayan a venir entonces pues ahí solamente sería la diferencia de de los cupones que traigan ahí están los productos aquí está esta oferta que no se me hace muy buena es la de los dos para pues lo que son líquidos los de barra y también los de cabello esos están dice compra dos y no se estarán dando una catalina de dos dólares entonces se me hace muy caro porque pues su precio es de ocho o nueve entonces pues nos vendrían quedando por siete dólares la verdad que se me hacen un poquito caros no sé si si vayamos a tener cupones de pues de un alto valor puede ser que así ahí sí funcionaría un poco la oferta pero de otro modo se me hace puesto un poquito caro verdad entonces pues estos siguen igual los suave pues compra uno el otro a mitad de precio este esta oferta también ya tiene bastante que son los body wash de los nivea en mi tienda no venden este producto pero aquí dice que si gastamos 15 dólares nos estará dando 5 en puntos 5 en puntos entonces pues también salen un poquito caro pero bueno parece que este fin de semana salen cupones para los nivea entonces por eso les digo para que se vayan preparando con sus cupones vayan viendo la forma de conseguirlos para que se puedan pues ayudar estos productos siguen a la misma oferta nos dice que su precio está entre 17 y 22 dólares pero nos dice que al comprar uno solo aquí nos requiere un solo producto nos estará dando lo que es una catalina de 5 dólares esta creo también es manufacturera esta nos dice que al comprar dos productos no se estará dando también lo que es una catalina de 4 dólares esta no aparece bajo la misma oferta de los otros productos entonces esta es posible que sea manufacturera recuerden que cuando no aparece lo que es en la misma oferta pues se puede decir del grupo de todos los productos donde nos dice o pues calificar por ejemplo crees calificar dos todos esos que van incluidos esas son nuestro equipo porque está agarrando varios productos esta es oferta de se puede decir que de la tienda verdad y estas vienen siendo a veces por parte de la compañía la que da las catalinas entonces ahí es cuando son manufactureras entonces esta no nos aparece anunciada en la otra entonces es posible que venga pues que sea manufacturera ok dice que el precio será de entre 8 y 11 dólares pues también como les digo todo va a depender de los cupos citos que nos vaya poniendo ahí la tienda esta oferta se me hace buena porque son de los productos que van a estar entre 3 dólares a 10 pero nos dice que al comprar dos nos estará dando una catalina de 4 dólares si recuerdan estas ofertas pues ya tenía bastantito que no nos daba ya que en esta aprovechamos porque agarramos ya fueran las espumas o también las los productos que son como en gel los azulitos que también son pues para rasurar compramos dos y nos da una catalina de 4 vamos a ver pienso que va a ser manufacturera pues todavía no sabemos verdad ya que esa oferta ya tenían ratito que no nos la ponían vamos a ver cómo nos nos viene esta semana para estos productos nos dice que si gastamos 15 dólares nos estará dando 5 en puntos en esta no podemos usar puntos para pagar ok porque nos afectaría el total tampoco podemos usar lo que son a los store cupos aquí continuamos con esta oferta que se me hace pues muy buena están por 6 99 los productos y comprando dos pues nos da una catalina de 4 dólares para estos tenemos cupones digitales de 4 dólares yo en una cuenta pues ya me acabé los dos que tenía pero pues como saben siempre que hay cambio de semana Walgreens nos vuelve a poner cupones entonces es posible que nos dé aunque sea uno pero para estos pues yo ya previne ya encargué por ahí estos cuponcitos pensé que solamente iba a ser esa semana pero bueno veo que vienen la siguiente entonces estos productos nos estarán quedando también pues ya con la recompensa como estaremos pagando 2 99 por cada uno nos estarían quedando por 99 centavos cada producto si los metemos en en alguna oferta de gastas pues bueno ahí nos estará quedando completamente gratis como en el vídeo que yo les subí últimamente que compré dos productos usé una un perk y pues ahí me quedó gratis y con ganancia por eso les digo o sea todo todas las compras siempre van a variar depende de las recompensas que estemos usando de los cupones y ahí también eso variará por ejemplo las ofertas yo puedo poner mi vídeo y decirles a mí me salió gratis y con ganancia pero si ustedes no tienen los mismos cupones las mismas recompensas obviamente les estará variando el precio por eso es de que siempre les explicamos que pues el precio puede variar ok entonces pues vamos a ver qué más ofertas nos vienen por aquí pues éstas no no nos traen ningunas recompensas entonces vamos a darle un poquito más adelante aquí tenemos nuevamente los nexos pues en esos también seguimos con la misma oferta de siempre que gastas 20 y nos regresa 10 como les digo ahí no hay mucho cambio vamos a darle un poquito más estas ofertas también ya tenemos varias semanas que las tenemos activas donde nos dice que compramos dos y nos estará dando cuatro en puntos ok ahí podemos usar también puntos podemos usar esto el que por lo que lo que ustedes quieran ya que nos pide comprar dos productos vamos a ver qué más ofertas tenemos por aquí vamos a darle un poquito más para abajo en esas pues como les digo no hay ahorita muchas ofertas la nivea sigue igual que nos dice gastas 15 dólares ahí está es que no sé muy bien gastas 15 y nos da 5 en puntos esta sigue lo mismo gastas 20 y nos da 10 y esa promoción también ya tiene varias semanas donde dice que si gastamos 40 dólares en estos productos nos estará dando una catalina de 10 dólares ok está como les digo son ofertas que se están repitiendo y nos pide gastar 20 y nos regresa 5 hay que tener cuidado ok porque aunque ésta nos diga gastas 20 y recibes 10 esta nos diga gastas 20 esta dice que nos está dando una catalina esa nos dice que nos está dando lo que es puntos pero éstas no se pueden combinar con esas ok son diferentes ofertas estas dos son diferentes ofertas aunque nos pida gastar lo mismo entonces hay que leer las etiquetas que están abajo de los especiales ahí nos dice qué productos califican para esta oferta para que no se vayan a confundir y por ejemplo metan lo que son 15 dólares de esto y digan pues voy a meter 5 en este producto para completar los 20 entonces es posible que no se los de porque no pertenecen a la misma oferta aquí está lo mismo de los cosméticos que les digo los cosméticos y los lo que son para las uñas están todo este mes de compra 2 y el tercero gratis cuando ustedes compren 30 dólares ya sean cosméticos en accesorios para las uñas recuerden pedir lo que es su bolsita de cosméticos yo no he hecho ahorita esas compras pero parece que trae muy buenos productos entonces tengan eso en cuenta gastando ustedes 30 dólares antes de cualquier cupón ok les tienen que dar la bolsita para que pues ahí las reclamen se supone que en todas las tiendas las deben de tener no solamente en las de belleza entonces pues para que ahí puedan estar al pendiente ahí como les digo sigue lo mismo eso ya les había dado esta oferta vienen estos productos que van a estar en 349 como saben estos productos siempre los agarramos en 4 por 9 bueno pues ya tenemos ratito que no nos los pone ahora van a estar en 349 así que pues van a estar un poquito caros estos estaban en una promoción parece que en esta semana no van a entrar en donde nos regresa la catalina estos productos siguen igual compras 2 y estaremos recibiendo catalina de 5 hay productos que están un poco más económicos que están en oferta entonces por ahí para que busquen esto estos productos están 2 por 7 son los productos que valen 5 49 normalmente que teníamos en la promoción que gastas con pues compras 4 productos y nos estaba imprimiendo catalina de 5 bueno ahora van a estar 2 por 7 van a estar más económicos igualmente nos va a dar la catalina al comprar 4 la de 5 pero aquí está variando el precio porque si se fijan pues en esta semana todavía que creo está vigente donde están a 5 49 pues venían siendo casi 22 dólares y nos regresaba 5 pero ahora van a ser solamente 14 dólares ya que son 7 por 2 serían 14 para que nos regrese la catalina entonces va a estar mucho mejor esta oferta aquí solamente dice que de los los downy entonces pues hay que ver ya estando la oferta si es de que por allí entra otra ya ven que a veces el domingo nos hacen glitch verdad este producto va a estar igual compras 4 y estaremos recibiendo la catalina de 5 entre la misma oferta de la del downy que les acabo de mencionar solamente que pues su precio es un poquito más elevado este producto también como les digo 5 49 entra en la misma oferta de los downy y de estos del mister clean entonces vamos a ver por ahí pues más del papel pues ese para los que les gusta la verdad que si se me hace de buena calidad lo que son estos el papel de walgren si es buena calidad entonces pues ahí está en especial para este producto están en 6 49 recuerden que tenemos cupón de compra 1 y el segundo gratis así de que para que si quieren aprovecharlo también hay está ahorita bueno al menos está ahorita vigente un reembolso en mi bota que nos regresa a 5 dólares al comprar 2 la aplicación de cupones puntocom nos regresa creo son también son 7 al comprar 2 y hay otras dos aplicaciones la de alexa y la de chomeo que también nos está regresando entonces si ustedes no han hecho esos reembolsos en esas aplicaciones pues tendrían la oportunidad para estos productos ok vamos a eso es con comida para perritos cosas para para perritos vamos a ver eso es pues comida también para alguna comida recuerden que tenemos pues reembolsos en la aplicación de y bota nos regresa poquito pero bueno de poquito en poquito ya es algo verdad entonces ahí pues es más comida más de lo mismo vamos a ver un poquito más rapidito estos son dulces también ya ven que se viene lo de pascua entonces ahí parece que pues será creo que será lo único tendremos las tarjetas de wayfair y la de esta de xbox donde nos dice que si compramos dos estaremos nos estará dando una de 10 de walgrins de walgrins entonces pues para estas hay hasta tarjetas de 20 dólares entonces pues pagarían 40 pero les estarían dando una gratis de 10 dólares de por parte de la tienda entonces al final les saldría por 30 dólares ok ahí está pues las fotos solamente los mismos especiales esas son ya las ofertas pues para internet para cuando hacemos las ofertas en internet ok entonces pues hasta ahí quedaron las ofertas como les digo estos vídeos siempre se nos van muy largos pero bueno tratamos de pues mostrarles lo lo más importante lo que tal vez más nos interesa y también tratar de explicarles donde si usar puntos donde no usar puntos pues para que no nos afecte nuestras compras verdad al momento de hacer las compras pues entonces me despido que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver este vídeo espero que les guste si les gusta pues que le den un like que lo compartan para que más personas puedan ver las ofertas que vienen y pues también se puedan preparar con sus cupones o si en esta semana están mejor en las ofertas pues puedan aprovechar en esta semana antes de que termine o esperarse para las que vienen ok entonces nos vemos hasta la próxima y bienvenidas a las personas que se están uniendo a este canal que espero que sea de su agrado y pues para todas las personas que ya están y que están apoyando el canal de verdad de verdad mil mil gracias entonces pues nos vemos hasta la próxima adiós